Haremos una edición especial del Festival de la Canoa. Si verdaderamente quieren ese aval, tendrán que demostrar que reconocen las traiciones de nuestra comunidad. Me inscribí al Festival de la Canoa. Darán un reconocimiento a quien en el transcurso de la semana demuestre su pertenencia a la comunidad. ¿Con quién pretendes que vas a platicar, Victoria? ¡Carajo! ¡Ni siquiera sabes nadar! Siempre es lo mismo. Problemas y peligros para cruzar la Panamericana. ¿Lo lograste? Si quieres que te reconozcan como una más de la comunidad, por lo menos debes saber sobre la cocina tradicional. Ahora y siempre, soy comunidad. ¡Gracias!